Para unos 120... Como lo anunció la primera autoridad del Cantón Loja, ingeniero Jorge Bailón Abad, el área de la feria de ganado en el sector del Plateado será utilizada para la descarga de camiones que vengan de diversas partes del país. Por ello, continúan las labores de adesentamiento de este lugar. Los camiones de carga de alimentos que vienen de Guayaquil, de Ambato, de Zamora, en fin, de todos los lados queda ya prohibido la descarga en el llamado mercado del pequeño productor. Aquí, como ustedes están viendo, tienen espacios suficientes, se está habilitando, ustedes están viendo cómo se ha dispuesto que toda la maquinaria que se necesite, volquetes que van a transportar material también, hagan el trabajo correspondiente por lo menos para unos 120 camiones de carga. Al momento ya está habilitado un espacio para al menos 50 vehículos pesados, pero la municipalidad, a través de obras públicas, acondiciona el lugar para que un mayor número pueda efectuar la descarga. El personal está totalmente colaborando, es más, vamos a trabajar el día de hoy y mañana para poder habilitar las plataformas, estamos con todos los implementos de bioseguridad para poder trabajar. Con esta labor, el ayuntamiento local busca terminar con la aglomeración de personas en el mercado del pequeño productor. Se va a hacer una señalización, una señalética correspondiente para que haya ordenamiento. Espero que la ciudadanía nos apoye totalmente. Con cámaras de José Luis Calderón, para Sur Noticias, Jenny Malla. con la edición de personas que estuvieron en el mundo modernamente enùng de torturas. La leyenda tiene que más, bueno, heartsелен en los LEGENES que están enumu a demandar las que consolidan las conf sides de laولación, con su COVID-19 de let ت